Casa Rocher empieza el año con una nueva semana dentro de Gastro Rocher 2012, la Semana de las Cávilas. Del 9 al 15 de enero degusta un menú especial de caza de pato y entra en el sorteo un fin de semana en el Hotel Palau de la Sosset en el Forcal. Recuerda, todos los meses organizamos una semana temática con platos de la gastronomía valenciana. Si necesitas más información entra en www.casarrocher.com o también nos puedes seguir a través de las diferentes redes sociales. Disfruta del buen sabor. Disfruta del buen sabor.